La Biblioteca del Congreso Nacional presenta Agenda 2030 Bienvenidas y bienvenidos ¿Cómo mejorar la vida de todas las personas sin dejar a nadie atrás? Naciones Unidas respondió a esta pregunta a través de la Agenda 2030 que cuenta con 17 objetivos llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible conocidos por su sigla ODS que buscan favorecer a las personas, el planeta y la prosperidad así también fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia Chile suscribió este compromiso, pero ¿cuánto ha avanzado en ello? En Agenda 2030 hoy conversaremos sobre el ODS-10 Reducción de las desigualdades Un día todos hablan de inclusión, pero a la hora de incluirnos cuesta mucho Nosotros somos invisibles, ni siquiera salimos en la Constitución Generalmente uno siente como que no lo visibilizan Es una realidad continua de todos, no solamente de algún sector De acuerdo al segundo estudio nacional de la discapacidad el 16,7% de la población entre dos y más años tiene discapacidad, es decir 2.836.818 personas Esta cifra ha desafiado las políticas públicas y ha obligado no solo a visibilizar a las personas con discapacidad sino también a elaborar leyes que permitan garantizar su igualdad de oportunidades Es así como han surgido normativas tales como la Ley de Inclusión Laboral Ley 21.015 O la Ley de Inclusión Social de Personas con Discapacidad Ley 20.422 que buscan, a través de políticas integrales, otorgar a las personas con discapacidad un mejor acceso al empleo y al espacio público No obstante las buenas intenciones la realidad golpea con datos que demuestran que el cambio sociocultural que requiere la inclusión todavía es lejano De hecho, si bien más de 2 millones de personas con discapacidad podrían ingresar al mercado laboral solo 9.000 trabajan es decir apenas el 0.45% A ello se suma que vivimos en ciudades donde la falta de sensibilización educación y conciencia vial hacen que el desplazamiento autónomo de las personas con discapacidad sea una verdadera odisea Estos contextos ¿Están obstaculizando la inclusión social, económica y política de las personas con discapacidad? En Chile ¿Se está garantizando la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad a través de la promoción de legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto? ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta la nueva legislatura en torno a este tema y el cumplimiento de las metas del ODS-10 reducción de las desigualdades? Para analizar estos escenarios conversaremos con Pamela Molina directora ejecutiva de la Federación Mundial de Personas Sordas quien es una referente internacional en las temáticas en torno a la discapacidad Para apoyar este diálogo nos acompaña la intérprete de lengua de señas Juanita González Queremos comentarles además que esta entrevista fue grabada días antes de que el Pleno de la Convención Constitucional votara a favor del reconocimiento constitucional de las personas con discapacidad junto a otros artículos que son considerados fundamentales para este colectivo Pamela, si pudieras hacer un diagnóstico respecto a los avances de la inclusión de personas con discapacidad en Chile ¿Cuáles serían tus conclusiones? A ver, yo podría decir que en algunas cosas Chile ha avanzado en materia de inclusión de personas con discapacidad principalmente después de la Convención de Naciones Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad Chile firmó, ratificó Entonces, después de eso ya han habido, por ejemplo, modificaciones legales que se buscan más favorables para la inclusión de personas con discapacidad como por ejemplo la Ley 20.000-822 que aquí mejoró bastante la que teníamos anteriormente sobre integración de personas con discapacidad y de eso las posteriores reformas a esa ley que siguen buscando la manera de educar mejor las leyes nacionales y las políticas públicas nacionales a lo que se dispone en los marcos internacionales en derechos humanos que están vigentes y que Chile firmó y ratificó y por lo tanto se convierte en ley de rango constitucional para el país Entonces, por ahí ha habido ganas pero honestamente pienso que todavía falta mucho por hacer en Chile y de eso este proceso constituyente en que estamos viviendo ahora nos está demostrando que el tema de discapacidad sigue siendo un tema invisibilizado desde el punto de vista de los legisladores y de las políticas públicas y de quienes toman las decisiones todavía sigue siendo un tema no comprendido completamente se naturaliza su postergación es decir, se considera natural dejémoslo para después o pongámoslo en otro ámbito entonces, por ejemplo, ahora justamente hoy para mañana estamos luchando porque quiere constitucionalmente reconocidos nuestros derechos el derecho de las personas con discapacidad constitucionalmente reconocidos pero muchas, muchas personas quieren poner, pasar eso y dejarlo para la ley y cuando tú dejas las cosas para la ley no quieres reconocerlo al más máximo nivel y que de hecho la misma Convención de Naciones Unidas ya está también al más máximo nivel cuando tú quieres postergar las cosas entonces nuevamente es ya literalmente postergar a cierto colectivo ciudadano que llega a ser más o menos el 20% de la población chilena pero literalmente se sigue postergando dejando para después ya ir reduciendo nuestros derechos cuestionando nuestros derechos incluso más que otros grupos en situación de vulneración como los pueblos originarios los pueblos indígenas o los pueblos afro, chilenos ya no más, más discapacidad lo que más se cuestiona es discapacidad entonces es un tema cultural que todavía no nos supera ya hay un estigma cultural ya que todavía está arraigado en Chile y que sigue visibilizando a las personas no es como con discapacidad como dependientes como objetos de caridad pública y privada o dependientes de sus familias y las políticas públicas no se dirigen a nosotros como sujetos de derechos sino a las familias o a las personas que supuestamente son cuidadoras de personas con discapacidad no, a las personas con discapacidad como sujetas activas de derechos entonces ahí todavía tenemos un largo camino que recorrer pues yo creo que si por un lado también por ejemplo que ahora tenemos ya también intérpretes de lengua y diseña en los recuerdos de televisión lo cual ha sido una base pero esa base ha sido concesión a la obstinación y no realmente un reconocimiento de derechos ha sido concesión a la obstinación de las comunidades sordas que han estado a lo largo de los años peleando cada vez porque ese derecho a la información en la lengua y diseña nacional se ha reconocido entonces todavía creo que hay un largo camino por recorrer para cambiar la vida cultural reconocer derechos en la diversidad En esa línea ¿qué temáticas crees que son las más urgentes de resolver para realmente reducir las desigualdades que enfrentan las personas con discapacidad? Bueno, en estos momentos por ejemplo una de las cosas más urgentes que estamos justamente ahora peleando y de hoy para mañana es que se apruebe en el primer gobernador de la constitución el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad ya que el Estado garantiza el ejercicio de derechos por parte de las personas con discapacidad sin restricciones entonces eso es una cosa urgente porque si no logramos que la nueva constitución lo deje allí ya más, más vamos a poder esperar que las leyes sigan siendo mejores y que nuestros derechos dejen de estar siendo postergados yo puedo darme algunos ejemplos por ejemplo el derecho a la capacidad jurídica y que también tiene mucho que ver tanto con el objetivo 10 como el 16 de la agenda de desarrollo sostenible la sociedad de justas e inclusivas e igualitarias ya porque el derecho a tomar decisiones es lo que se llama el derecho a la capacidad jurídica es el derecho a tomar decisiones sobre tu proyecto de vida sobre todos los ámbitos de tu vida bueno, ese derecho resulta restringido cuestionado e incluso negado a personas con discapacidad absolutamente a veces se consideran incapaces ante la ley para tomar decisiones incluso a las mismas personas sordas si nos hablamos en la lengua de la mayoría incapaces ante la ley para tomar decisiones o firmar documentos y hay personas con discapacidad psicosocial y además que están institucionalizadas por causa de un diagnóstico médico les cuestiona su derecho a tomar decisiones sobre el tratamiento que quieren sobre si quieren realmente estar internadas cosas básicas también por ejemplo personas con discapacidad intelectual que se les cuestiona en qué ponerse en la mañana ya cómo vestirse dónde vivir con quién vivir son cosas básicas de eso que vamos por sentados las personas en general pero para las personas con discapacidad son una lucha diaria o simplemente estamos excluidos de ejercer esos derechos entonces para nosotros una cosa urgente es que los derechos humanos de las personas con discapacidad que son los mismos derechos de cualquier persona estén reconocidos constitucionalmente para que ni ahora ni después haya ninguna ley ninguna ley que contradiga que contradiga esos derechos podríamos realmente ejercer nuestra ciudadanía el derecho por ejemplo no está entonces otra cosa también fundamental que estamos ahora justamente peleando de hoy para la mañana es el reconocimiento dentro de eso de los derechos políticos de las personas con discapacidad el derecho a elegir y ser elegidas a tener por ejemplo representación en cargos públicos hoy en día por ejemplo dime cuántas personas con discapacidad hay en el Congreso Nacional entonces así como peleamos por ejemplo ya por la paridad de género y ahí hemos logrado por ejemplo que se reconozca y se acepten escaños reservados para pueblos originarios donde están las personas con discapacidad que son el 20% de la ciudadanía para representar y tomar decisiones vinculantes en el Parlamento o en el municipio en la Intendencia Regional en cualquier cargo de representación popular no estamos bueno alguien podría decir ah pero si se aprobó un 5% en lista para la constituyente y hubo algunos candidatos personas candidatas también con discapacidad ah sí pero 5% en listas es un saludo a la bandera porque debido a la desigualdad estructural que tenemos la desigualdad estructural las condiciones para competir en igualdad de oportunidades con las demás personas no están por eso no quedó nadie de esas listas no quedó nadie con discapacidad a una sola persona que quedó con discapacidad Adriana Cancino en realidad pero fundamentalmente del movimiento de personas con discapacidad nadie quedó nadie quedó ¿ya por qué? porque tenemos ya las barreras estructurales la brecha de desigualdad que hay que equiparar para que realmente eso sea desactivo por eso peleamos por cuotas ocupos reservados para la representación porque si nosotros podemos estar en la toma de decisiones por ejemplo asesorando en el Congreso ya teniendo mesa de trabajo para asesorar en el Congreso desde las personas con discapacidad que somos expertas en los temas en todos los temas no solo discapacidad somos ciudadanas ya tenemos que opinar y tomar decisiones en cualquier tema no solo no solo que nos llamen cuando vamos a discutir sobre discapacidad no yo tengo opinión también sobre otros temas sobre los derechos de mujeres tengo temas tengo opinión sobre la migración tengo opinión también sobre la migración tengo opinión sobre la salud tengo opinión sobre el trabajo porque yo voto pago impuestos tengo derecho a opinar y a tomar decisiones entonces esa parte es la que no se ve de personas con discapacidad porque se tiene un estigma cultural aquí de que la persona con discapacidad es infarte permanente y a cargo de la familia lo cual es un error porque no es así entonces ahí es donde está ese tema digamos para nosotros es urgente el reconocimiento constitucional de nuestros derechos el reconocimiento de nuestros derechos políticos para elegir y ser elegido para poder estar en los espacios de toma de decisiones con cargos de representación popular como cualquier otra persona entonces eso implica igualar oportunidades y igualar resultados para que podamos alcanzar igualdad sustantiva nos falta igual a los sueldos nos falta reconocernos como sujetos de derechos no que somos personas que tenemos que damos pena o que nos deben incluir porque debemos darle una oportunidad porque debemos cumplir la ley de cuotas hoy es el último día de Graciela en la fundación TACAL la que lleva 35 años insertándolos en el mundo laboral falta mucho falta no solamente la accesibilidad para la silla rueda falta la accesibilidad para las personas sordas tú mencionaste el congreso como un actor importante dentro de este proceso de igualdad de oportunidades en el ámbito legislativo qué materias y proyectos de ley priorizarías en pos de garantizar esta igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad mira en estos momentos en estos momentos por ejemplo desde mi perspectiva es más importante la constitución que los proyectos de ley en estos momentos pero ayer estuve virtualmente en el congreso dando opinión de dos proyectos de ley que había sobre personas hipoacúsicas es decir personas con discapacidad auditiva entonces había dos proyectos de ley y por suerte nos llamaron a dar opinión lo cual es muy importante es importante siempre consultar con aquellas personas que somos los beneficiarios de las leyes que se creen y se proponen ya hay que consultar antes de diseñarla durante el proceso de diseño y antes de aprobarla es fundamental que esa consulta sea vinculante es decir ya que nuestra opinión pese para la toma de decisiones entonces que estuve ahí en esos dos proyectos sobre hipopucia y realmente creo ya que es una yo lo dije también lo dije en el congreso es un error presentar proyectos de ley por diagnóstico ya porque la discapacidad no tiene absolutamente nada que ver con diagnóstico medio ya la discapacidad es una construcción social ideológica que posiciona en espacios de subyugación a ciertas personas por su diversidad corporal medio psicosocial o de funcionamiento lo cual es igual que el concepto de género o el de raza ya entonces es decir son construcciones ideológicas para posicionar ciertos roles sociales subyugados ya y mantener ciertos privilegios la discapacidad no tiene absolutamente nada que ver con el diagnóstico sino con un entorno social que excluye discrimina y oprime entonces los proyectos de ley deben ir enfocados hacia la promoción de derechos y no por diagnóstico sino por diagnóstico es como abrir la caja de Pandora ya entonces si aprueba una ley sobre hipoacúsicos ya entonces van a solicitar síndrome de bravo ceguero ya o como hay otros digamos neurodivergencia severa ah pero los otros leyes no ya si sucesivamente no puede ser no puede ser la ley no va para eso la ley va para proteger derechos y obligaciones también pero no hay obligaciones pero no pueden sacar leyes por diagnóstico entonces es fundamental o sea muchos de esos dos proyectos de ley que leíban los dos son hipoacúsicos pero mira si tú piensas que Chile firmó y ratificó la convención de naciones unidas por los derechos de las personas con discapacidad ahí se habla de discapacidad auditiva personas con discapacidad auditiva entonces saquemos de la ley no podemos usar para nuevas leyes términos anquilosados anacrónicos contrarios a la convención que Chile no ratificó entonces debemos usar la palabra personas con discapacidad auditiva y se acabó y las personas con discapacidad auditiva incluyen las personas sordas y las personas con baja audición o que irán perdiendo la audición paulatinamente y hay que hablar sobre derechos entonces entonces eso es un ejemplo más o menos ahí lo que hicimos fundamentalmente éramos dos mujeres sordas haciendo recomendaciones las dijimos descarten todo esto rescatemos si es la necesidad de que haya una detección temprana de la sordera para que desde el centro médico se haga la conexión con las comunidades sordas y sus familias para la enseñanza de la lengua de señas chilena tanto para personas son sordas o personas que son que tienen discapacidad auditiva a ambas la enseñanza de la lengua de señas es fundamental entonces hay otro proyecto de ley también que está durmiendo en el Congreso y que tiene que ver con la capacidad jurídica pero no está bien redactado porque no fue consultado con la sociedad civil ese proyecto de ley de capacidad jurídica que lo mejor es que no lo hace que no progrese porque todavía sigue manteniendo una figura legal que es la intervención que implica el reemplazo en la toma de decisiones en un 100% de la persona por alguien que se nombra como curador o tutor de la persona eso es contrario con la convención de derechos de las personas con discapacidad absolutamente contrario al artículo 12 por lo tanto ese proyecto de ley no debería continuar no debería continuar a equipararlo ya porque debería de hacerse un proyecto de ley consensuado con la sociedad civil de personas con discapacidad para que sea concordante con la convención que se le firmó ratificó en términos de los derechos de las personas con discapacidad entonces en estos momentos los proyectos de ley que están no los no diría o sea yo no los promovería ahora lo que sí es importante sí el Congreso una vez que la nueva constitución sí se aprueba ya en el Congreso una vez que van a tener que salir nuevos proyectos de ley relacionados con eso ya como por ejemplo proyectos de ley que regulen cómo se garantiza los derechos políticos de las personas con discapacidad regular además también la accesibilidad transversal y los ajustes razonables para que las personas con discapacidad podamos ejercer nuestros derechos políticos en igualdad de condiciones y oportunidades ¿qué implica eso? por ejemplo nosotros tenemos barreras en el entorno para poder participar entonces un ejemplo es por ejemplo que yo necesito intérprete de lengua de señas para conversar contigo necesito también subtítulos para adaptar subtítulos o algo por escrito para conversar también contigo además el entorno de lengua de señas que tiene que estar siempre de la misma manera otras personas van a necesitar una rampa para poder estar participar trabajar ese tipo de ajustes razonables que se llama según la convención de Naciones Unidas eso debe estar regulado por ley debe ser una obligación del Estado y de las instituciones públicas y privadas proveer de los ajustes razonables a las personas con discapacidad para que podamos ejercer nuestros derechos en igualdad de condiciones que las demás personas significa trabajar estudiar en la escuela en el trabajo en la salud en los servicios de salud los servicios de información de salud los servicios para entrar en salud en los baños en los hospitales una serie de ajustes que hay que hacer para que todo sea accesible transversalmente y por lo tanto no veamos violado el derecho debido a alguna barrera arquitectónica comunicacional la consensorial de información bueno que no podamos ejercer derecho debido a una barrera en el entorno el Estado es responsable de derribar esas barreras en el entorno y la ley debe regular cómo debe hacerse y lo mismo también la ley debería regular que las instituciones privadas cuando prestan servicio a la comunidad ya debe también seguir ya el principio de accesibilidad universal y los ajustes razonables que se necesitan para todas las personas eso es un ejemplo de lo que cuando hablamos de equiparación de oportunidades sin proveer de ajustes o medidas afirmativas que permitan que una persona que tiene barreras estructurales para ejercer su derecho lo puede ejercer igual que otra persona a cuatro años de la implementación de la ley de inclusión solo un 39,5% de las empresas tiene trabajando a personas con discapacidad lo más preocupante es que del total de los contratos registrados en 2021 solo un 65% sigue vigente ¿qué se requiere para generar el punto de inflexión necesario para una verdadera inclusión de las personas con discapacidad al mundo laboral? bueno la verdad es que sobre la ley de inclusión laboral buen punto que mencionan por un lado en general tanto yo como los movimientos de personas con discapacidad pensamos que fue un buen paso un paso importante la nueva ley de inclusión laboral pero creemos que un 1% es muy poco somos casi el 20% de la población chilena más o menos en edad laboral un 16.4% de personas con discapacidad más o menos entonces un 1% otra vez es un saludo a la bandera es muy poco muy poco entonces no estamos haciendo hablando de favor no estamos pidiendo favor para la inclusión laboral es un derecho es un derecho que corresponde además a medida que las personas con discapacidad no incorporamos al mercado laboral ya sí mismo se beneficia la sociedad entera se beneficia porque vamos a dejar de ser una carga económica para el país y vamos a poder ser productivos y tener una vida autónoma e independiente y tener autonomía económica también y emancipación económica y para eso necesitamos que las leyes apunten a eso eso implica un cambio cultural sí y yo creo que ahí el Estado es importante que asuma campañas de concientización sobre la importancia de la inclusión laboral una persona con discapacidad teniendo en cuenta el rol es decir los beneficios que se reciben que se reciben al incluir a este colectivo laboralmente porque el beneficio no es solo para la persona con discapacidad que adquiere emancipación económica sino para la familia de la persona con discapacidad o sea no estamos hablando de una persona estamos hablando de muchas más de cada nuestro familiar de Andaniel de todo Chile es importante yo creo una campaña de concientización que debería de ir en muchos temas pero ya que ahora estamos hablando de inclusión laboral también es importante generar una campaña de concientización de inclusión laboral como un derecho humano y los beneficios también de la inclusión laboral de personas con discapacidad también una cosa muy importante justamente para desviar el estigma es mostrar a las personas con discapacidad como sujetas de derechos y no de caridad entonces ¿qué quiero decir con eso? debemos mostrar a las personas con discapacidad activas las personas que trabajamos que opinamos que tomamos decisiones es importante y mostrarnos estamos acostumbrados a recibir una imagen lastimera de las personas con discapacidad como siempre dependiente de su familia de sus madres especialmente de sus madres ya estamos acostumbrados a ver así entonces alguien dice personas con discapacidad inmediatamente lo asocian a tragedia tragedia inutilidad incapacidad carga social y peligrosidad cuando se trata de personas con discapacidad psicosocial todas esas son las ideas asociadas al estigma de la discapacidad entonces tiene que haber campañas comunicacionales que ataquen esos estigmas los destruyan los descontruyan entonces hay diferentes estrategias que se podrían utilizar incluso como las mismas estrategias de los chistes cuando nosotros hacemos chistes y la gente se ríe en el fondo estamos usando ciertos parámetros culturales típicos lo desconstruimos y así se forma el chiste entonces así también podríamos desconstruir el estigma de la discapacidad porque ayuda a darte cuenta de algo absolutamente inconsciente el estigma es inconsciente todo ese prejuicio el prejuicio es inconsciente lo tenemos demasiado arraigado entonces sí yo creo que las campañas son fundamentales y junto a eso generar medidas afirmativas como la cuota y la medida afirmativa como la exención de ciertos impuestos para los empleadores que por ejemplo financian o invierten en ajustes razonables para las personas con discapacidad es decir hacer accesible el lugar de trabajo por ejemplo entonces ahí podrían haber una política de incentivos fiscales para las empresas que hacen accesible el lugar de trabajo para que incluyan personas con discapacidad entonces son cosas que se podrían mejorar en la misma ley además que hace la campaña comunicacional si bien tú lo mencionaste hace un momento atrás me gustaría que pudiésemos profundizar en un aspecto en enero de 2022 el gobierno del expresidente Sebastián Piñera presentó un proyecto de ley que busca reconocer y garantizar la capacidad jurídica de las personas con discapacidad ¿cuál es tu valoración de este proyecto de ley y particularmente qué beneficios aportaría la comunidad de personas sordas? mi opinión particular entonces del proyecto que está en el Congreso si no lo modifican que no prospede mi sugerencia definitivamente llamen consulten con las personas con discapacidad que somos las más afectadas por la restricción de nuestros derechos a ejercer la capacidad jurídica consulten con nosotros si no se modifica ese proyecto no lo apuren no lo pasen no lo molpede porque ese proyecto sigue manteniendo la figura de la interdicción y de eso ya sí pasa manteniendo la figura de la interdicción ya es inconstitucional porque ya el artículo 5 de la constitución reconoce los tratados de derechos humanos firmados ratificados que se encuentran vigentes y el artículo 12 de la convención de Naciones Unidas dice que hay que eliminar la interdicción porque reconoce el derecho al ejercicio de la capacidad jurídica sin excepciones sin restricciones de ningún tipo por causa de discapacidad entonces ya si ese proyecto pasa va a ser inconstitucional ya mi recomendación ese proyecto no debe pasar que debe estar fundado en errores legales muy grandes ya entonces la interdicción de eliminarse yo le voy a decir ya que en Colombia en Perú y en Costa Rica ya se hicieron las modificaciones legales del código civil del código penal y se generaron nuevas leyes para eliminar la figura de la interdicción congelar todas las interdicciones en proceso y ahí simplemente ya reparar el daño el daño producido a las personas con discapacidad o la figura de la interdicción ya no hay ninguna excusa para aplicar la interdicción no hay casos especiales ni emergencias que valgan el derecho a ejercer la capacidad jurídica es un derecho vilaneal que no puede ser restringido por causa de discapacidad no puede dar mucha gente que dice ay pero ¿qué pasa? una persona está en coma no todas las personas pueden ejercer su voluntad hubieran muchas formas de hacerlo entonces una de las formas por ejemplo es la voluntad anticipada esa voluntad anticipada debería elegir por ley es decir yo tengo derecho a proyectarme y yo voy a dejar por escrito ¿quién quiero que a mí me apoyen la toma de decisiones que en algún momento yo estoy en coma? no que el juez decida por mí a alguien de la familia que yo sé que nunca ha respetado mis decisiones por ejemplo entonces no yo voy a decidir entonces hay diferentes formas de tomar decisiones y eso es lo que la convención de Naciones Unidas tiene ahí por ejemplo el modelo de apoyo en la toma de decisiones para personas con discapacidad intelectual y psicosocial que en algún momento lo requieran el apoyo tampoco se impone el apoyo se elige y el apoyo no es un tutor un corredor que habla por ti y jamás te consulta el apoyo es elegido por la propia persona y cuando lo requiere y si no lo requiere hay que recitar su voluntad entonces ese tema de capacidad jurídica es el corazón de la convención porque si capacidad jurídica no hay derechos humanos cuando le negamos la capacidad jurídica a una persona ya significa la muerte civil de esa persona la negación de su ciudadanía básica entonces es importante tener en cuenta en realidad si tú aplicas la interdicción lo que hace es una violación de derechos humanos tremenda porque la persona ni no puede siquiera no tiene el derecho a elegir un abogado o alguien que te represente o que te defienda tu derecho no puede no hay no hay límite ahí ya simplemente deciden por ti y tú no tienes pito que tocar en eso no hay voluntad de decir nada entonces es muy grave es muy grave ahora ya los países de Latinoamérica están cambiando sus legislaciones es hora de que Chile también lo haga pero cuando lo haga ya tiene que ser consultado por las propias personas con discapacidad artículo 4 de la convención de Naciones Unidas también el Estado debe consultar con las organizaciones de personas con discapacidad todos los procesos legales y todos los procesos de toma de decisiones y la opinión de esas personas debe ser vinculante entonces no pueden escribir en un proyecto de ley o pasarlo entre gallos y media noche necesitamos estar ahí y opinar y la interdicción no puede estar en ningún proyecto de ley ni de ahora ni para adelante porque es inconstitucional ya que Chile firmó y ratificó la convención y también el protocolo facultativo y el artículo 12 de esa convención lo dicen eso es mi opinión sobre ese proyecto de ley y finalmente ¿crees que de acá al 2030 Chile logre reducir la desigualdad sobre todo respecto a lo que viven diariamente las personas con discapacidad? Todavía no la brecha sigue ahí la brecha sigue ahí adenos algunas personas con discapacidad que tenemos más privilegios que otras personas con discapacidad por ejemplo yo mismo ya tuve tengo que conocer yo tuve el privilegio de estudiar ya tuve el privilegio de tener una familia que me apoyó ya tuve el privilegio de digamos de tener los medios para poder postular una beca que me llevó a mejorar mi estudio y a aprender mucho más del mundo entonces hay personas que tenemos privilegios personas con discapacidad entonces hemos podido llegar a ganar más espacios pero así todo no te voy a decir que todavía así todo incluso las personas con discapacidad que tenemos tenido más privilegios con respecto a otras personas con discapacidad que nacen pobres en zonas rurales o familias no hay familias que no 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 que no saben cómo apoyar o familias que no tienen los recursos tampoco para apoyar porque tampoco el sistema de salud realmente provee gratuitamente los apoyos que se necesitan y el sistema educacional tampoco ya entonces de hecho por ejemplo tenemos políticas de inclusión educativa para la educación básica pero los recursos que hay en la escuela no son suficientes para que las personas con discapacidad puedan aprender en igualdad de condiciones y oportunidades con las personas sin discapacidad entonces todavía no se da y no hay que decir de la educación secundaria y ni voy a decir sobre la universidad a la universidad entran solamente las personas con discapacidad que socioeconómica culturalmente y han tenido más privilegios para poder llegar ahí y pagarse sus ajustes razonables también voy a decir porque la universidad no cierra los recursos no cubre los ajustes razonables y a cada persona con discapacidad se tiene que pagar los ajustes razonables y eso no debe ser no puede ser y es que te voy a decir por ejemplo también esta política que todavía tiene el Senai en donde los ajustes razonables para poder en la educación superior son concursables son concursables cuando los ajustes razonables son derechos humanos y de eso según la convención la delegación de un ajuste razonable es considerada discriminación por causa y discapacidad es un derecho humano la accesibilidad es un derecho humano no es un negocio no es un favor y tampoco es una opción y resulta ya que para poder conseguir un intérprete para entrar a la universidad yo tengo que concursar ya tengo que concursar y por lo tanto se eligen algunas personas ya que ganan los fondos para poder pagar un intérprete y las otras no es un tremendo vacío legal un tremendo horror legal más encima que es discriminatorio y te voy a decir también que incluso es un círculo vicioso también porque para que tú puedas postular ya hay que el Senai te cubre el intérprete o cualquier otra tecnología que tú necesitas para estudiar ya para poder postular ya tú tienes que estar matriculada ya ¿qué pasa? si después del concurso yo te rechazo a ti tú pagas que tu matrícula perdés que ese dinero vas a casar igual en el proceso porque sin el ajuste razonable lo vas a poder estudiar en igualdad ahí están los vacíos legales todavía no se ven ¿por qué no se ven? porque no nos ven a nosotros ni se escuchan a nosotros entonces yo te voy a decir falta todavía mucho parece que da para lograr el objetivo en el ámbito del colectivo de personas con discapacidad es decir personas discapacitadas personas sujetas de discapacitación ¿ya? porque yo no soy la discapacidad no tiene absolutamente nada que ver con la capacidad ni con las habilidades ni con la capacidad intelectual la discapacidad es una construcción social que discapacita en posición de desigualdad a ciertas personas por cuerpos divergentes nada porque tenemos cuerpos divergentes y maneras de funcionar divergentes entonces yo misma por ejemplo en Chile yo no tengo opciones de trabajo como las que he encontrado fuera de Chile yo estoy fuera de Chile porque aquí me dan un trabajo digno acorde con mis conocimientos mi estudio mi trayectoria pero en Chile no en Chile a la persona con discapacidad no te ofrece un nivel de trabajo ¿por qué? porque el estigma supone que la persona con discapacidad no puede no va a poder no está preparada no lo ponemos en el estigma de arte que la persona ¿no? entonces entonces si tú me preguntas hay que dar una ni siquiera con quienes somos más privilegiados voy a ver muchas personas más privilegiadas todavía siguen encontrando barreras para acceder a trabajos a educación de calidad y de la manera que le corresponde con los ajustes racionales que le corresponde ¿ya? entonces bueno eso fundamentalmente eso tenemos todavía muchos caminos que recorrer yo no sé diría que la mejor no son los más importantes yo no creo que aquí la cuestión tenga que ver con recursos creo que tiene que ver con voluntad política ¿ya? cuando hay voluntad hay una forma ya se dice la frase en inglés ¿ya? yo no puedo pronunciar el inglés pero si hay voluntad hay una forma ¿ya? entonces es un tema de voluntad política si las personas que toman las decisiones toman conciencia y asumen esa voluntad política llamen y escuchen a la ciudadanía con discapacidad ¿ya? que somos expertas en nuestros temas y en general podemos aconsejar en toda la política pública de manera transversal para que toda la política pública sea inclusiva para lograr el objetivo 10 necesitamos transversalizar la inclusión de personas con discapacidad en todos los ámbitos sociales en todos no es una cosa que se ve eso no es un tema todo para el Senado y todo para el Senado y el Senado y no da gasto entonces lo cierto es que todos los ministerios deberían de haber un área de discapacidad y en el Congreso también entonces de esa manera cada ley cada proyecto de ley cada política pública va a ser inclusiva desde su diseño eso es lo importante muchas gracias Pamela por tus reveladoras respuestas y un saludo especial también a Juanita González que ha facilitado esta interesante conversación sí sí gracias por considerar también a la intérprete en el Congreso Nacional muy importante ese paso Agenda 2030 es un podcast del Departamento de Estudios de la Biblioteca del Congreso Nacional nos encontraremos pronto en una nueva edición de Agenda 2030 de Agenda 2030